¡Hola cachorros! ¿Cómo están? ¿Cómo está su semana? Ah, me equivoqué. Sí fue grave, ¿verdad? Va de nuevo. Es que no me dijeron que ya estaban grabando. Bueno, va, va de nuevo. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les haya ido bien en la semana. Ya es martes, tan rápido ya es martes. Y de nuevo tengo que grabar un video para ustedes. Vamos a empezar. Vamos a hablar de una enfermedad muy interesante. Pero antes de empezar el tema de abordarlo. Quiero que me compartan de cómo les fue en este cambio de horario del domingo. Despertar y todo eso. Yo medio sabía, pero no sabía que era este domingo. Y entonces me agarró de sorpresa. Y entonces, ¿ustedes qué piensan del cambio de horario? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo cambiarían parcialmente por mes? ¿Media hora? Y ya para que no afecte a la sociedad así de golpe. En horarios de comida y todo eso. Entonces, el tema que vamos a hablar de acerca de este videoblog. Va a ser acerca de... Después de la intro les digo. Quédense. Hola chicos, ¿cómo están? Ya regresamos. Vamos a hablar acerca de la obesidad. Y pues primero hay que definir qué es la obesidad. La obesidad es un exceso de peso. De grasa principalmente. Entonces, si tengo una lonjita, ¿ya soy obeso? No. La obesidad, hay una fórmula que ocupamos nosotros. Que es el índice de masa corporal. Que se calcula por el kilo que pesas. Por la estatura al cuadrado. Se divide y te da un índice. Vas a decir... Y bueno... Si está en 18 a 24, significa que estás en tu peso ideal. Si estás más de 25 a 26, es que significa que estás en sobrepeso. Y si estás en 27 a 29, sobrepeso 2. Y aquí ya empieza lo interesante. Arriba de 30, ya significa que tienes obesidad. Y esta obesidad se divide en obesidad tipo 1, 2 y mórbida o 3. Ya te imaginarás de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 49. Y bueno... Esto es fácil, es fácil de calcular. Y es importante saber en qué peso estás, en cuál es tu índice de masa corporal. Compártelo acá abajo. Y si has tomado alguna medida de bajar de peso. Claro, tranquilo, normal, con una dieta adecuada y una rutina de ejercicio. También hay mitos y realidades sobre esta enfermedad. Y es importante que hablemos acerca de estos mitos. Algunos mitos que me compartieron en redes sociales. Ahora, mitos y realidades sobre la obesidad. Vamos a hablar de la obesidad. Es muy interesante hablar de la obesidad. Bueno, la obesidad es un problema de primer mundo. Se ha comprobado que no, es falso. Se ha comprobado que en países de bajo ingreso también hay personas obesas. Las personas con sobrepeso u obesidad son más felices. Esa me suena al mito que escucho. Que dice que una persona gordita es que está bien nutrida. Es otra cosa muy distinta de la nutrición a sobre el peso. Entonces, es mito y tampoco las personas obesas son felices. Hasta pueden ser al contrario. Las personas con amigos obesos tienen aumentar de peso. Pues sí, involucran los hábitos alimenticios. Y sobre esto las personas pueden compartir sus hábitos. Y si convives muchos con ellos, pues si vives prácticamente en su casa, pues claro que puedes subir de peso. Beber mucha agua y me ayuda a bajar de peso. Eso es mentira. A mí me decían, toma buena ayunas. Eso no sirve, chicos. Sí, como que bajas de peso, pero también involucra otros hábitos y el controlarse, el alimentarse y controlarse de comer adecuadamente. El uso de laxantes y diuréticos ayudan a adelgazar. No, chicos, no ocupen, no se automediquen. Está mal eso. Hay infecciones que aumentan de peso. Pues se ha comprobado que el adenovirus es una infección que provoca sobrepeso. Pero no es así, chicos. Eso es mentira. Ok, ahora. Saltarse las comidas y hacer ayunos prolongados ayudan a bajar de peso. Es otra mentira, chicos. Al contrario. Comer mucho o tener ayunos prolongados ayudan a aumentar de peso. Porque el cuerpo entra en un estado de defensa. Entonces lo que va a provocar va a ser que tú comas. Tienes un ayuno prolongado y entonces tu cuerpo va a decir, ahora me la pagas. Y entonces en la siguiente comida va a almacenar más por esas horas de ayuno que nos recibió comida. Entonces aumenta de peso. Comer entre comidas genera gordura. Pues depende que comas. O sea, si comes una fruta, palomitas de casa recién hechas, que son muy buenas. O algo natural, bajo de calorías. Esto te ayuda a tener una buena alimentación. ¿Las dietas ricas en proteínas aceleran la baja de peso? Lo ideal es que vayas con tu nutriólogo y te pongan una dieta. Aunque dieta significa que es lo que comes. O sea, todos llevamos una dieta. Porque no todos comemos igual. Entonces, en general, la dieta es lo que comes. Entonces, el nutriólogo te va a decir que... Se preguntarán, ¿qué hace el nutriólogo? Pues calcula las calorías que quemas. ¿No? Te va a estar haciendo preguntas. ¿Qué haces después? A tal hora. Y esto y aquello. Y entonces, ellos calculan cuántas calorías necesitas. Biológicamente quemas ciertas calorías. Y más, si haces ejercicio y eso, quemas otra cantidad de calorías. Entonces, es importante que vayas con el nutriólogo para que ellos te digan. Ah, quemas dos mil calorías. Entonces, te voy a dar mil quinientas calorías esta semana. Para que vayas quemando calorías que tienes almacenadas. O grasa que tienes almacenada. Y ya. Hola chicos, ya llegamos al final de este canal. Nada más para decirles que comenten abajo si conocen algún otro mito. O se me olvidó algo de mencionar sobre la obesidad. Es importante que te cuides. Que estés checando tu índice de masa corporal. Que la calcules. Es muy fácil de hacerlo. Y pues, abajo de 18 a 24 es lo ideal. Arriba de eso es sobrepeso. Arriba de 30 ya es obesidad. Entonces, es lo único que tienes que saber. Y entonces, cuidarte. Hacer más ejercicio. Moverte más. Ahorita las clases online te hacen que estés más quieto. Pero lo que tienes que hacer es moverte. Después de cada clase, moverte, estirarte. Caminar un poco y regresar. Y hacer todas tus actividades que te deja el profesor. Entonces, ya llegamos al final. Dejen sus comentarios. Y nos vemos en la siguiente semana. ¿Ya estamos grabando? ¿Ya? ¿Ya? ¿Hora sí ya? Ah, ya. ¿Ya podemos empezar? Ok. Ok. Perfecto. Iniciamos. Y ya. Por último. Se me olvidó decirles chicos. El día viernes. Ahora sí. Espero subir un video de música. Como les había dicho. De personas, artistas. Que toquen. Hagan. Hagan lo que sea. Artístico. Que canten o algo. Para subirlo el día viernes. Si conoces a alguien que cante, toque guitarra, baile o lo que sea. Y quiera mandarle un video. Aquí abajo están mis redes sociales. Para que se comunique conmigo. Y para que lo pasemos el día viernes chicos. Por favor. Tu apoyo es importante. Hay que apoyar el talento mexicano.